Hola amigos, mi nombre es Matías Estamos aquí en esta primera etapa de este viaje por Sudamérica Justo en el túnel Cristo Redentor para cruzar a Argentina Nuestro primer destino es Mendoza, así que esperamos en un ratito más estar por allá ¡Nos cuento cómo va! ¡Chao! La aduana de ingreso a Argentina Cuando íbamos llegando al complejo fronterizo había un enorme taco de unos 5 kilómetros más o menos Nos fuimos hasta adelante cuando un policía nos dice que no se puede hacer una excepción y que teníamos que hacer toda la fila Así que conversamos con él sobre lo peligroso que podía hacer manejar la moto ahí en la cordillera en la noche Y al final nos dejó pasar y más o menos en una hora hicimos todo el trámite aduanero Bajo un intenso calor al final llegamos hasta Mendoza ya de noche y alojamos en un hostel Estamos aquí en un pueblo que se llama La Paz Salimos hace como una hora y algo desde Mendoza, hacemos camino a San Luis Y paramos aquí a tomar algo porque la verdad que hace un calor horrible, como 37 grados Así que teníamos que tomar algo porque ya el calor era demasiado Y ahora nos vamos en destino a San Luis, luego Villa de Mercedes donde vamos al jardín de unos amigos Y seguimos después hacia Buenos Aires Era mediodía y partimos por la Ruta Nacional 7 hacia San Luis, nuestra segunda para poder dormir En la ruta había que tener precaución con los choferes que conducían muy rápido y sin señalizar Más allá de eso, el camino no tenía ninguna complicación Nos tocaron un par de controles policiales que pudimos pasar sin ningún tipo de problemas Esta es la ciudad de San Luis, capital de la provincia Estamos justo frente a la plaza de la ciudad Estamos en la información turística Estamos en la información turística ¿Cómo se llama este camping? Calla Blanca Estamos en la tarde ¿Cómo se ve? 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 El canto en Repiola Es donde vamos a pasar hoy día la noche en... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama usted? Cotrero Cotrero de Ruiles Después de recorrer la capital de la provincia de San Luis Nos dijeron que era mejor alojar junto a una laguna A pocos kilómetros de la ciudad Así que para allá partimos y nos encontramos con cientos de mochileros Y personas que estaban esperando un concierto del grupo La Renga Que daba en la zona Y amanece y nos vamos con destino... Buenos Aires Después de haber dormido acá en este camping Ahí está Victor Muy piola Nos quedan unos 800 kilómetros hasta... Nada No queda nada 800 kilómetros nomás Estamos en la localidad de Potrerillo Potrero de Funes Y aquí lo curioso es que la calle es un... Autódromo Que en algunas ocasiones se convierte en una pista de carrera Pero hoy está para... El tránsito de vehículos Y aquí al ladito Hay un lago Bien encachado Donde estuvimos alojando anoche Muy bonito el lugar Aunque hace el calor de la puta madre Ahora vamos camino... A Buenos Aires Ahora vamos a hacernos una... Una foto Camino a Buenos Aires Vamos por la ruta... 7 En una recta infinita Y... Y... Los campos que hay... También son... Interminables Hectareas... Hectareas... Y más hectareas... Donde no hay nada más que verde... Y el azul del cielo En la localidad de Villa Mercedes hicimos una parada para ir al banco Habíamos quedado de ver a unos amigos argentinos Pero no pudimos coincidir con ellos Así que finalmente... Continuamos nuestro camino sin poder encontrarnos A medida que nos acercábamos a Buenos Aires El clima se ponía cada vez más húmedo Para un norteño como yo, esa combinación con 40 grados de calor era totalmente insoportable Se imaginarán como íbamos vistiendo todo el equipamiento de moto A ratos la verma de la carretera estaba completamente inundada por las intensas lluvias de los días anteriores Eso... Hasta que llegamos a la Laguna de Gómez Cercana a Junín Que... Era atravesada por la carretera Ese lago es uno de los principales atractivos turísticos de la zona Y en sus 200 hectáreas se hacen diversas actividades náuticas Estamos aquí en la plaza de Junín Vamos camino a Buenos Aires Hoy día no pudimos llegar porque... Se nos hizo un poco tarde Y... Habíamos manejado mucho rato... En moto así que... Alojamos acá en este pueblo o esta ciudad Bien encachado, ahí está el banco Y es como un monumento ahí a... Los héroes de La... De la... De la... De la independencia Un poquito más allá al fondo Hasta la... 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 La plaza bien Ordenada y limpia Se hizo en el alfano Logros pares Ya de tres días de viaje Estamos A unos ciento veinte kilómetros de Buenos Aires Hoy en la mañana anunciaron lluvia y se nota ya que se nos viene firme el agua y va a estar un par de días así. Ahora estamos cargando combustible en un pequeño pueblito y vamos a continuar el viaje. Afortunadamente la lluvia iba siempre antes que nosotros y apenas unas gotas nos alcanzaron a mojar un poco. Pero el asfalto estaba húmedo y bajamos un poco la marcha para evitar cualquier accidente. Al acercarnos más a Buenos Aires, la carretera se convirtió en autopista, incluyendo peajes. Al principio los tuvimos que pagar, pero después cachamos que podíamos pasarlos por el lado y nos evitamos ya hacer ese pago. A esa altura ya estábamos ansiosos, así que aceleramos el ritmo para poder llegar al hotel que teníamos reservado y aprovechar ese día y no tener que manejar más motos. Así fue que entramos a la capital de Argentina. Teníamos claro dónde íbamos, pero nos equivocamos un par de veces y terminamos en Palermo cuando teníamos que llegar a la zona centro. Así que aprovechamos de dar unas vueltas para conocer, preguntando a la gente siempre por las indicaciones. Fue en esas que hasta mujeres, escopetes y otras cosas nos ofrecieron ahí en los taxistas y los choferes de micro a quienes les hacíamos las consultas. Hola. Después de casi 2.000 kilómetros manejando moto y cruzando Argentina, hemos llegado hasta Buenos Aires. Ahí está el mentado de Lisko. Y ahora nos vamos a dedicar a recorrer. Vamos a estar visitando todos los atractivos que tiene esta ciudad. Así que les vamos contando qué es lo que hay. Chau. En la calle tuvimos harta gente que nos sacaba fotos y nos daba ánimo. Al rato era un poco incómodo así porque nos sentíamos muy observados. Pero en general la resurrección de la gente fue muy acogedora para este par de extranjeros que llegaban a Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!